Un hombre de apellido Herrera, de 67 años, fue detenido este lunes por el Organismo de Investigación Judicial de Buenos Aires de Punta Arenas, como sospechoso de ser el autor intelectual de la muerte de una menor de solo tres meses que se produjo el 2 de noviembre de este año en la comunidad indígena de Salitre. Según los datos de las autoridades judiciales, el detenido es el padre biológico de la menor, que apareció en una quebrada luego de que horas antes su madre fuera impactada por un objeto contundente que la hizo perder el conocimiento. La investigación apunta a que Herrera es sospechoso de contratar a un hombre de apellido Murillo, que también se encuentra detenido desde el 4 de noviembre para cometer este lamentable hecho. Tras la investigación, los agentes de OIJ, junto con el Ministerio Público, procedieron a la detención del hombre, misma que se realizó en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 10 de la mañana de este lunes. Herrera quedó a las órdenes de las autoridades correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!